bienvenido mi gente a randy gold tu canal oficial suscríbete ahora mismo porque estaremos subiendo modo carrera modo en línea trucos ultimate y team y mucho más activa la campanita de notificación bueno qué tal mi gente y aquí estamos en un capítulo más de nuestro modo carrera con nuestro equipo el valencia tenía unos días que no subía capítulo pero ya aquí estamos estamos más activos que nunca y vamos a alimentar dígase a sterling claro dificultad sterling de nuevo rodrigo lo sano vamos a jugar ante el manchester y un aire partido de la uefa champions le uy 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 lo sano subió a 81 eso está bien eso está bien y ahí vamos chicos estamos en la segunda posición con tres puntos y ahora lucharemos ante el manchester y un aire por tres puntos más observamos nuestra formación breve hay una que no está ilusionando bastante y no gusta uy 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 esa misma esa misma y ahí vamos 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 pase ay que golazo vamos por arriba ah no vamos métete métete más ah que golazo de cabeza vamos diablo que golazo voy a intentar esos golazos como le va acá estamos en un nuevo partido en la fase de grupos en tan solo instantes podrán disfrutar de este hermoso duelo en el que el manchester uniter enfrentará al valencia y vemos a irving lo sano y ahora sí vamos por los tres puntos paul papa abren ellos en el trafo el teatro de ellos mismos uh buena buena ah iba a ser uno de los tiros que practiqué por el aire si buena esta es la formación del valencia oh vemos que han optado por un 4-4-2 un clásico dibujo dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores ay dios mio subimos a punto Lozano a punto tremendo tiro me gustó ah buena buena de la historia del Manchester United hay que hablar de un antes y un después si, antes de McBuds vieron una cosa y después de Alex Ferguson es otra cosa también y lo mucho que les costó pasar o superar ambas grandes etapas ahí va Alexi ay, 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 Alexi que tiro vamos, va a despejar buena le ponemos atención a Kevin Gameiro un jugador de desempeño deslumbrante en el fútbol europeo ah oye, no hubo falta que fuerte vamos, vamos ah buena Gameiro buena, buena la intención mejor buen pase cuidado con el centro que maravillosas historias que siempre nos deja este espectacular torneo para el viejo yo le iba a abrir buena buena Sterling Sterling corre con confianza ay, ay, ay buena de Sterling ahhh Rodrigo que manejo de Rodrigo un pase muy ambicioso un pase muy ambicioso bueno de Rodrigo que manejo 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 buena 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 esta puede ser buena Kevin Gameiro ay, Gameiro por poco iba a ser un golazo para mí estaba adelantada estaba adelantada en la facilidad de acercarse el arco en el nudo vamos chicos cuidado cuidado con el centro cuidado con el centro se saca la pelota de encima buena 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 uy si fuera repartidor de pizza la llevaría a todos antes de los 15 minutos Mateo Barmian por aquí es que está la grieta chicos por ahí es que hay que punchar vamos vamos ay dios teníamos el tiro Rodrigo diablo no sé si fuera no sé qué pasó el acelerador no lo solté tampoco a mí me gusta soltarlo para hacer esos tiros Sánchez no consigue robar el balón y será lateral hay falta pero el árbitro dice adelante continúe este árbitro no se adelanta a tomar decisiones oye dice que faltan y quién le dio es muy arreglado pegar al arca Mel va a tener al centro han llegado muy bien a quedarse con la pelota centro al área muy congestionada Joffrey con Dogbia Sterling después le dicen que los compañeros son nosotros por favor buena pero Sterling defiende ay buena uh Sterling corre con confianza ay dios Sterling iba para adentro Pedro que chilena jugamos 120 segundos más de fútbol en este sí 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 se acabó el primer tiempo la estamos jugando bien ante el Manchester creo que sí que se puede me hace falta que ya está recuperado me imagino para el próximo partido estará listo y ahí vamos segundo tiempo comienza ya el segundo tiempo de este segundo partido de la fase de grupo yo no sé cuál es el favorito Fernando pero esta razón fuerte el primer partido ha sido bastante movidito lo sano de qué forma estamos tengo que soltar ese acelerador no me deja tirar bien pero yo tengo esa manía pero tranquilo ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡págalo! 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 ¡págalo de nuevo! ¡qué dominio tiene Sterling en la bola ¡qué tiro! ¡qué tiro! ¡buena! ¡buena! ¡ahí vamos! Sterling con confianza por la banda Sterling regatea recorta perdón recorté ahí buena es una bala es una bala Rodrigo ¡ah, Gamiro! y ese pase han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón sí, sí, sí vamos a aprovechar ahora para hacer algunos ajustes que venga a soler este link está cansadísimo pero no lo voy a dejar mina por Gamiro sí aquí por radio Gamiro que se tome un descansito porque Sterling está cansado pero puede puede desequilibrar corriendo corre bastante ¡buena! ¿y qué falta? ¡ay, ay, ay! ¡ay, Yorick! ¡qué alquero! ¡ay, qué rol! ¡oh, madre mía! ¡qué rol! ¡qué rol! ¡y en qué momento! ¡otro es rol! ¡Dios mío! ¡qué rol! ¡me va a costar tres puntos ese error! ¡increíble! ¡vamos, vamos! ¡wow! ¡esto sí duele! ¡eso es error! ¡en vez de despegar! ¡pero vamos! ¡verosísima intercepción de pelota! ¡habrá lugar por la banda para el United! ¡uh! ¡un equipo que está tan fuerte como no! ¡carlos Ferdad! ¡rodrigo! ¡santimina! ¡vamos! ¡está en un lugar! ¡solo veinte minutos le están quedando este partido! ¡mateo Darmian! ¡Chris Bolling! ¡con el partido a su favor! ¡este equipo mueve el balón a placer! ¡Lukaku! ¡Matiz! ¡Pol Popa! ¡Fred! ¡se sobra de Beclara! ¡cuidado con el centro de Popa! ¡ay, yay, yay! ¡no, no! ¡se pueden quedar ahí! ¡ya yo me voy a desopar! ¡si ahí no! ¡así tan agregado! ¡no era para fallar! ¡mirá lo que me pasó! ¡por Dios está inventando! ¡ay! ¡ay! ¡solo él! ¡rodrigo! ¡qué daga de Rodrigo! ¡y la verdad es que esa pelota ¡no se me puede ver! ¡fuck! ¡y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera! ¡está bien! ¡ay! ¡ay! ¡qué claro había dicho no! ¡claro para rebaladas! ¡caray! ¡francisco que la... ¡vuelven la pelota con mucha tranquilidad! ¡se viene este acompañado! ¡ojo! ¡la tiene Coquelán! ¡ah! ¡momento del dramatismo en el partido y en el público! ¡buena! ¡ah! 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 ¡y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo! ¡Rodrigo! ¡ah! ¡ay Dios! ¡no lo puedo creer, Marito! ¡mira! ¡es un reino, Fernando, estaba solo delante del arquero! ¡un cambio que seguramente está diseñado para matar el resultado! ¡yesi Lingard! ¡ay no�! la votó solito ¡ay no! ¡no me recuperaron! ¡ah! Buena Lloris Convertirlo en gol Terminen con el partido Se va a quedar no más que en buenas intenciones Este chico Yo no sé si la cortina ruedita Porque cada vez que me caiga este jugador Me parece que se lo mueven Gonzalo Guedes Raheem Sterling Aplausos señores brillantes Ay, ay, ay La pelota amarito le llegó como un peluche No puede decir que llegó suave Deja el peluche en su casa Si Se acabó Ripidante Wow La trabajamos Pero nada, será para la próxima Seguimos ahí Batallando en la Champions Madre mía Tuvimos pilas de oportunidades Hasta el próximo capítulo Laujo de la Paz S Believe La Profección La Paz La Paz La Paz La Paz Gracias.